Ahora a España, el viejo continente, y vamos a hablar de Podemos, primera fuerza política en intención de voto. ¿Cómo interpretamos esto? César Vidal, historiador, escritor español, me acompaña para explicarnos. Esta caída del PP, el Partido Popular, el SOE, Partido Socialista Obrero Español, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que hay varias razones. En el caso del Partido Socialista, porque el Partido Socialista no ha conseguido recuperarse del impacto de Rodríguez Zapatero, que efectivamente alejó a millones de españoles de votar al Partido Socialista. En el caso del Partido Popular es más complejo, pero curiosamente también está muy relacionado con Zapatero. Mariano Rajoy llegó al poder con mayoría absoluta prometiendo un programa liberal al estilo europeo, es decir, lo que aquí sería muy parecido al Partido Republicano, y sin embargo ha seguido una política de gobierno que ha sido totalmente socialista y en muchos aspectos ha ido más a la izquierda que Rodríguez Zapatero, lo que lógicamente le ha separado de su electorado. Por ponerte un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender. En el primer año de gobierno, Mariano Rajoy, que había prometido bajar los impuestos, lo subió 30 veces. En dos años y medio de gobierno, Mariano Rajoy había subido los impuestos 50 veces. Y eso había convertido a los españoles en los europeos que pagan más impuestos, que tienen mayor presión fiscal, solo detrás de los suecos. Bueno, eso ha significado el estrangulamiento de la economía, ha significado el hecho de que ahora mismo haya más personas desempleadas en España, que cuando Rodríguez Zapatero dejó el poder, y ha significado que las nuevas generaciones que tienen un porcentaje de desempleo que anda oficialmente en el 34%, pero que en algunas provincias españolas supera el 50%, estén dispuestas a creer en casi cualquier cosa que no sea ni el gobierno ni la oposición socialista. No sea ni cualquier cosa, y ahí surge Podemos. Ahora, esa desconfianza de los partidos tradicionales, no solamente en España, no solamente en Europa, eso se traduce también a América y aquí, a Estados Unidos. Hay una encuesta recientemente del New York Times que decía que el 45% de los estadounidenses estaría contemplando la posibilidad de un tercer partido, más allá del republicano y el demócrata, por falta de transparencia, falta de credibilidad, no se cree en los políticos tradicionales. Eso es algo muy generalizado. Ahora, ¿por qué se confía en un hombre como Pablo Iglesias, un hombre de izquierda radical que admira a Hugo Chávez? Yo recuerdo, supe de él por primera vez hace un tiempo atrás, a través de la Internet, una entrevista que le hacían, se la hacía una periodista, y además es su diputada chavista en Venezuela, una combinación extraña. He visto esa entrevista. La has visto, ¿no? Y en la que hace una elegía a Hugo Chávez, creo que era por el aniversario de la muerte de Chávez, que qué placer volver a ver al comandante. Sí, es cierto. ¿Cómo el español cree en un personaje así? Bueno, yo creo que en el caso de Pablo Iglesias hay varios factores que le han ayudado, y hoy comentaba en un programa de radio que se emite a uno y otro lado del Atlántico que los dos mayores efectivos de Podemos no eran Pablo Iglesias ni Monedero, que es su segundo de a bordo, sino que son Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, que es el ministro de Hacienda actual. Es decir, primero, hay que tener en cuenta que hay una enorme desilusión, por no decirte incluso ira contra el actual gobierno español, incluso entre sus votantes. En segundo lugar, la crisis económica se ha acentuado. O sea, no votan a favor de Iglesias, sino en contra del gobierno. Exactamente. Yo creo que eso es muy importante. En segundo lugar, la corrupción ha estallado hasta unos niveles que no se hubiera pensado. Hay un 50% de los españoles que piensan que la corrupción es el primer problema. En estos momentos es casi el 50%. Hoy mismo ha dimitido la ministra de Sanidad por un caso de corrupción. De modo que esto te da una idea. Y, en tercer lugar, y yo creo que esto es muy importante, Iglesias sabe conectar muy bien con la gente, porque apunta a muchas causas de desilusión de la gente, pero sobre todo conecta muy bien con los jóvenes. No tanto, no tanto, pero yo creo que esto es muy importante. Él sabe conectar con los jóvenes. En un momento en que el 68% de los jóvenes... Es profesor universitario. Es profesor universitario, lo cual no es mucho decir en España, seamos honrados, pero en un momento en que el 68% de los jóvenes se manifiesta contrario al gobierno de Rajoy, él sí está conectando con esos jóvenes. Te voy a decir algo más. Él encaja muy bien con el chavismo, con Evo Morales, con Correa, en el sentido de que él ha captado los enfrentamientos sociales que puede utilizar. Si Evo Morales enfrentó a blancos con indígenas, por decirlo de alguna manera, si Chávez hablaba de ricos y pobres, Iglesias habla de jóvenes y viejos. Es decir, está prometiendo a todo un sector de la sociedad en que el desempleo, en algunos casos, llega a superar el 50% en algunas provincias. Españolas, que el mañana es suyo. Y una constituyente. Y una constituyente posiblemente, porque efectivamente algunos de los cambios que él quiere hacer van a pasar por una constituyente. Pero yo también creo que él haría cambios previos. Es decir, seguramente nos llevaría a no pagar la deuda, lo cual va a tener mucho respaldo popular, porque tú sabes que la deuda pública es algo que efectivamente la gente no paga con entusiasmo. Nos llevaría a una salida del euro, lo cual en principio podría dar una sensación de que España va mejor económicamente, porque va a poder devaluar la moneda y va a poder, de alguna manera, reflotar en apariencia las exportaciones. Y después de eso vendría un cambio constitucional. Y creo que él está siendo muy claro al decirlo. Él habla de que va a haber un nuevo ejército, de que va a controlar los medios de comunicación y de que va a tomar medidas de carácter social. Hablabas de Correa, hablabas de Chávez, y ese tema quería hablar de eso precisamente. Él ataca a los medios de comunicación privados, al estilo de Chávez y de Correa, específicamente. Y estos medios, irónicamente, es contraproducente, son los que precisamente han sacado a luz pública ese descontento popular con los partidos tradicionales. Estamos hablando de un hombre que si llegase realmente al poder iba a tener un control absoluto de los medios de comunicación. Bueno, yo creo que eso es cierto, pero también en eso el gobierno de Mariano Rajoy le ha ayudado mucho. El gobierno de Mariano Rajoy en estos momentos, por ejemplo, tiene vetados a economistas en radio y televisión porque darían una visión de la economía que no es la que quiere dar el gobierno. De modo que, lamentablemente, la política de un gobierno... ¿Estás hablando de Radio Nacional de España? No, estoy hablando de medios de comunicación que no solamente son públicos, sino también privados. ¿O sí? Y donde efectivamente se deja entender muy claramente, y esto se ha publicado, no es algo que yo esté revelando, que determinados economistas no pueden, por ejemplo, aparecer en esos medios porque su visión de la marcha económica de la nación es muy crítica y no es la que da el gobierno. Claro, en la medida en que lo que hemos seguido es una política que fundamentalmente era la que seguía Zapatero, las presiones sobre los medios de comunicación fueron muy duras, yo mismo padecía algunas de ellas personalmente, lo que sucede es que a Pablo Iglesias se le ha ido dando muchísimo camino y si en algún momento llegara al poder, y eso es muy posible, tengo que subrayarlo, lo que sucedería es que simplemente daría un empujoncito más en la dirección en la que hemos ido en los últimos años. Uno de los problemas graves de España, corrupción, falta de transparencia, un desgaste de los políticos tradicionales, el tema de la economía, la crisis económica, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se están tomando? Y sé que has hablado de una serie de disposiciones económicas similares a la que tomó en su momento el gobierno argentino en el 2001. Bueno, el gran problema con el gobierno español es que en principio, a pesar de que prometió que iba a reducir el gasto público, iba a reducir la deuda y iba a bajar los impuestos, lo cual hubiera salvado la economía española, fue la receta de Aznar en su día. Esa es la receta de muchos políticos. Y es la receta de muchos políticos y suele funcionar, no nos engañemos, ha hecho todo lo contrario. Es decir, ha aumentado el gasto público, aunque lo ha restringido en gastos como la sanidad, o como puede ser la educación o las pensiones, pero ha aumentado el gasto público, ha subido los impuestos espectacularmente, y ha endeudado más al país. Cuando Rajoy llegó al poder, la deuda española era el 68% del PIB. En estos momentos, oficialmente, supera el 98% del PIB, y según cifras del Banco de España, en realidad supera el 140% del PIB. Con esas medidas, evidentemente, la economía está en una situación de mucha dificultad, y el gobierno intenta sacar dinero de cualquier sitio. La última medida, que fue aprobada la semana pasada, es un corralito para empresarios. Es decir, si usted es un empresario, está en España... Que el corralito fue lo que se puso en el 2001... No, en Argentina. En Argentina. Recordemos que el corralito es ese sitio acolchado donde están los niños, porque se supone que se les salva del peligro. Entonces, a los empresarios han decidido que los van a salvar del peligro, y si deciden marcharse de España, porque no pueden soportar la presión fiscal, porque tienen que despedir a la gente, porque amenazan, ruina, ha habido centenares de miles de empresas que han cerrado en estos tres años en España, pues se les dice, bueno, usted se va. Pero tiene usted que saber que si usted se marcha, tiene que pagar inmediatamente a la hacienda española, el equivalente al IRS, una cantidad como si usted hubiera vendido su empresa. Claro, esa persona quizá no vendería nunca la empresa, ni las acciones que tiene, ni cosa parecida, pero si se atreve a salir fiscalmente de España, porque quiere irse a otro país de la Unión Europea, Estados Unidos, a donde sea, a esa persona inmediatamente se le obliga a pagar un dinero que no ha percibido siquiera. Claro, evidentemente, esto ha provocado inmediatamente en el sector empresarial gente que dice que hay que salir de España antes del 31 de diciembre, porque si no aquello se va a convertir no en un corralito, sino en una cárcel de la que no va a ser posible escapar. Pues así están las cosas. ¿Gana iglesias? Bueno, tiene muchas posibilidades. Hace varios meses yo presentaba un cuadro sobre... La elección es 2016. Exactamente. Claro que en política este tiempo es mucho tiempo. Es mucho tiempo, pero las circunstancias son claras, porque el régimen español es parlamentario, no se elige al presidente, sino que el presidente surge del Congreso y el Senado. Tal y como están en estos momentos las intenciones de voto, ningún partido puede gobernar. La única posibilidad sería una gran coalición a la alemana entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que es muy improbable, o el Partido Socialista gobernando con Podemos. Yo lancé esta hipótesis hace varios meses, la publiqué en algún diario como La Razón, la di en algún programa de radio. Bien, curiosamente, hace dos semanas esta misma hipótesis la ha suscrito el Merrill Lynch, el Bank of America y J.P. Morgan. Es decir, ellos mismos, al mismo tiempo que dicen que no hay que comprar deuda española, hay que ser muy prudentes si se invierte en España, también han dicho que uno de los grandes problemas sería ese gobierno de coalición entre Podemos y el Partido Socialista, que lamentablemente es más posible que una gran coalición del Partido Socialista con el Partido Popular. Ya para finalizar, el tema de este nuevo partido político, el Partido de Iglesias. PSOE, Partido Socialista Obrero Español, PP, Partido Popular. Si nos vamos año... cuando regresa la democracia a España, el Partido Comunista era fuerte, Santiago Carrillo regresa en aquel momento. El Partido Comunista, al menos desde mi punto de vista, literalmente ha desaparecido. El Partido Comunista tiene tan poco peso en España que la coalición que realmente forma el Partido Comunista y que se llama Izquierda Unida, los españoles la llaman en un sentido coloquial Izquierda Hundida. Es decir, realmente el Partido Comunista no se aprovecha de la caída del Partido Socialista. ¿Pero puede surgir en este Podemos ahora? No. ¿No? No. De hecho, el Partido Comunista está muy asustado porque se ha dado cuenta de que no va a pasar del 4, 4,5% en las próximas elecciones, y que sus votantes, quien se los lleva, es Podemos. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Es decir, el Partido Comunista ha ido envejeciendo, ha desaparecido la mayor parte de los países de Europa, como era en Italia, que tenía el partido comunista más importante de Europa Occidental. En España es un grupo de viejecitos y el Partido Comunista, que ha intentado reflotarse de manera infructuosa durante estos años, se encuentra con que finalmente el voto de extrema izquierda no lo va a capitalizar, no se va a quedar con él, porque se quedan con él los verdaderos leninistas, que son la gente del Podemos. Gracias, César. Un placer tenerte. Ha sido un placer. Y que hayas estado aquí en el programa. Vamos a la pausa.